Estamos grabando, ok Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estoy en un nuevo video del Gato Gamer Y hoy me dio ganas, me dio ganas, me dio ganas de subir video Y de jugar Smash Bros Porque hace como unas dos semanas no subo video Ya, pues Bueno Pues Hoy quiero jugar Smash Bros Ultimate Pero si a alguien le gusta, pues no creo que tenga tantos suscriptores y yo así Pues acabo de empezar No creo, pero si les gusta Solo dejan su suscripción, su like o un comentario, lo que hay que quieran Nada más díganme Ah, Gael, Gato Gamer Ah, sí, para los que no sabían me llamo Gael Gato Gamer Es un otro video de Smash Bros Y lo voy a subir con mucho gusto Pero pues, vamos con el video Pues ya, eso, vinimos, ¿no? Me acomoda bien la cara Pero si, vamos con el video Vamos a jugar Es un bro No, es un bro No, es un bro a ver esta Mario, esta Donkey Kong, esta Link, esta Samus, esta Yoshi, esta Kirby, esta Foxy, esta Pikachu y, ok, esta Pikachu, esta Pikachu, ok, ok, esta Pikachu, ok, ok, este personaje, esta Kirby, ok, en la primera combina ¡Au! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me quieren pegar los abajitos! ¡Au! ¡Bouncebox! ¡Au! ¡Au! ¡Aquí se hace un malo! ¡Au! ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¡Tira a peli! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! No me voy con la... ¡Au! ¡Adiós! ¡Pikachu! ¡No sé esta cosa! ¡La quiero robar! ¡Alar! ¡Alar! ¡Dos involucran! ¡Los cosas! ¡Y golpeas! ¡Y vale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pikachu! ¡Pikko! ¡Pikachu! ¿Por qué no lo quieres? ¿Qué es eso? ¡Jejejeo! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Serí lleno! ¡Noooo! ¡No lo llevo! ¿Qué tal? ¡Hala seguir! ¡Oh no, que es lo que quiero! perdí ya agarra agárralo no te caerás si te caerás ya te pones de control antes cuando jugábamos con amigos eras muy buenos pero eso se pasó perdí ya perdí no creo ni a nadie no, no lo creo Fox no me gustó ¿y qué es tú? si ya sabía perdí humillado totalmente humillado ¿qué es eso? no queda un íbar usando un objeto humillado humillado son desafíos eh bo y otra vez su anís lo humillado uuuh ez please bombate por tiempo ¡Misalada! ¡Ahora! ¡Don Ginkong no es aquí! ¡Don Ginkong! Luego usa Kirin Justo me toca contra Kirin ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Pap! 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 ¿Es en serio? ¡Don Ginkong! Ok, viene el coquido Kirin ¡Pap! 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 ¡Te elegí así porque estás cortachón! ¡Don Ginkong! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Va! ¡Pokebola! ¡Déjame! ¡Déjame aquí toquebola! ¡Pap! 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 ¡No me voy a golpear! ¡Pap! 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 ¿Qué es eso? La katana corta dura ¡Ah! Katana corta dura ¿Qué es eso? ¿Quiero estas cosas? Ya no, lo quiero Es más fuerte La katana corta dura Oye Quiero esto ¡Guau! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No te quites! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Que te quiero pegar! ¡Ay! ¡Te lo voy a dejar! ¡Ay! ¡No me dejes a pegarle! ¡Pah! ¡Ya déjame! ¡Oye! ¿Pues qué? ¿Por qué es tan bueno este kiwi? ¿Por qué es tan mal? ¡Puede tan bueno este? ¡Puede tan mal! ¡No! ¡Ahora! Ay... ¡Gracias por salvarme! ¡No! ¡No pierdas donki! ¡No! ¿Por qué? El control está fallando Al fondo por falleces No, por favor, mi Dios No ¿Qué pasó? No, 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 no No, 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 no Esta perdonía otra vez ¿Porque siempre pierdo? Este definitivamente no es mi día de suerte A ver ahora tienes Y hoy el peor jugador de toda la historia Contra... 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Oralín! ¡Oh, viene, viene un martillito! ¡Martillito! ¡Martillito! ¡Au! ¡Au! ¡Martillito! ¡Mira en tu cara! ¿Quieres otro martillito? Pues tomo tu martillito ¡Te martillaré en la cara! ¡Sí! Por cierto, tómala ¡Apenas de comenzar! ¡Pam! ¡Oh, oh! ¡Oye, pues sí! ¡Bueno, por cierto! ¡Te voy a martillar! ¡Mira en tu cara! ¡Martillito en tu cara! ¡Nada! ¡Si es esto! ¡Ay, por último! ¡Pam! ¡Pam! ¡Es un bomb! ¡Oye, por fin no! ¡Es un bomb! ¡Dentro! ¡Este! ¡Caral! ¡Te peutas fiesta! ¡Es esto! ¡Moya! ¡Moya aquí! ¡Te chefe! ¡Pora acá! ¡Pora acá! ¡Pora acá! ¡Gatil! ¿Pokébola? ¿me voy a querer una Pokémon? ¿Por qué me la acaso? ¡Va a volar! ¡Ya! No le dije No ¿por qué me influye? ¡No sé yo! ¡Estoy protegida! ¡Técnica! ¡La técnica! y el maestro ahora soy yo tomala eres una masaje que es esto? una pistola con de las tres piezas que es esta pistola super poderosa super poderosa que es esto? el es mas creo que si me dijeron que habia uno bueno y uno malo creo que si se tenia ven aca no si si quieres ver? que donde estas murciando? quiero ganar pero ganamos ganamos si ganamos si ganamos no me mato ni una vez si ganamos quiero y esta chetadisimo que paso? pero pero 3 2 1 oye que dice yo no lo tenia o tu puedes o tambien puedes jugar con otros puestos que tu no te dices vamos las vayas no lo voy a martirar tu guajuita ¡Me lo comí! ¡Oye! Tenía una gordita como tú ¡Adiós! ¡Qué gana! Ne se une al combate Oye, pues bien Ya tenemos otro jugador ¡Sí! ¡Sí! Ne se une al combate ¡Otro jugador! ¡Más! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Pues! ¡Sí! ¡Alcanzamos a la última! ¡Pues! ¡Combate por tiempo! ¡Mmm! ¡Epe! ¿Con cuál? ¿Conquieren? ¡Vale! ¡Sí! ¡Conquieren! ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Va a ser la última batalla! ¡Igual la dejo entreportada! ¡Aquí no me regañe! ¡Uno! ¡Ya! Con que le quita una vida Ya les va a mostrar este video por aquí ¡Aquí que vamos! ¡Vamos! Oigan Oigan Bueno ya Terminamos Dijimos que si le quitábamos una vida Pues ya Así que Espero que les haya gustado Y pues este fue el video De hoy Recuerden Si quieren Que suba Otro video De Smash Bros Solo digan ¡Ah! En los comentarios Suscribanse Denle like Lo que quieran ¡Ah! 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 ¡Gato Gamer! ¡Queremos otro video! ¿Ok? Y después ya se los traigo Con mucho cariño Así que Recuerden Yo soy el Gato Gamer Y este Es El Final De Este Video ¡Chau!